Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre Sinat. Sinat es un medicamento antibiótico que contiene cefuroxima, que pertenece a la clase de antibióticos conocidos como cefalosporinas de segunda generación. Es utilizado para tratar una variedad de infecciones bacterianas. Esto incluye, pero no se limita a, infecciones del tracto respiratorio, como bronquitis y neumonía, infecciones de la piel, infecciones de los senos paranasales y infecciones del oído. Sinat se presenta en varias formas, incluyendo tabletas y una forma de suspensión oral, líquido. La dosis específica de Sinat y la duración del tratamiento dependen de la severidad de la infección, el tipo de infección y las características del paciente, como edad y función renal. Aquí están los pasos generales sobre cómo se usa Sinat. Debe ser prescrita por un médico. Es importante seguir la dosis recomendada sin omitir ninguna dosis y completar el curso del tratamiento, incluso si comienza a sentirse mejor antes de finalizarlo. Las tabletas de Sinat deben tragarse enteras sin triturar y se pueden tomar con o sin comida. La suspensión oral debe ser preparada, mezclada con agua y agitada bien antes de cada uso. Es mejor tomar el antibiótico a horas regulares. Normalmente, el tratamiento con Sinat dura entre 7 y 10 días, dependiendo de la infección. El uso principal de Sinat es el tratamiento de infecciones bacterianas. Es eficaz contra una amplia gama de bacterias y se utiliza para tratar infecciones tales como Infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, como bronquitis aguda y crónica, neumonía lobular y bronconeumonía. Infecciones de la piel y tejido blando, como impétigo, celulitis y ericipela. Infecciones del tracto urinario, aunque no es la primera opción, puede ser utilizado bajo ciertas circunstancias. Infecciones de oído, nariz y garganta, como otitis media, sinusitis y faringitis. Como con cualquier antibiótico, el uso de Sinat debe ser monitoreado por un profesional de la salud para evitar el desarrollo de resistencia a los antibióticos y para asegurarse de que la infección sea tratada eficazmente. Además, es importante informar al médico sobre cualquier condición médica existente o medicamentos que esté tomando para evitar interacciones medicamentosas adversas. Algunos efectos secundarios comunes incluyen diarrea, náuseas, vómitos y reacciones alérgicas. Si experimenta efectos secundarios graves o síntomas de una reacción alérgica, como dificultad para respirar o hinchazón, es crucial buscar atención médica inmediata. Sinat es un medicamento potente y útil en el arsenal contra las infecciones bacterianas, pero debe usarse con precaución y bajo supervisión médica. Espero que te haya sido útil el video, no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para más videos.